Oye, la verdad que Nachito me robó el comentario y yo tengo que destacar... Te lo devuelvo, toma. Gracias. Lo vamos a leer entonces. Oye, no, la verdad que a mí me gustó y tengo que destacar que Florencia se atrevió con una paloma. ¿Una paloma? Claro, que es cuando una extensión del pie hacia atrás... ¿Usted podría hacer una paloma? ¿Usted podría hacer una paloma? Pero una paloma en movimiento. Voy a hacer una paloma. En movimiento, por favor. No me molesten eso, sí. No, por qué. Enséñenos que fue la paloma en movimiento. A ver, la paloma es así. Tienen que estirar la pieza atrás. Me salió más bueno. ¿Cómo lo hizo? Bien. Pero esa paloma... Ella se atrevió con la paloma Nelson. Sí, se atrevió con una paloma que es un ejercicio más difícil.